Música En PetroPerú estamos desarrollando una semana corporativa de seguridad, salud y trabajo que se conmemora anualmente cada 28 de abril con la finalidad de promover la prevención de incidentes, accidentes, de trabajo y enfermedades profesionales. Hay un programa de actividades de seguridad, salud y trabajo que se debe desarrollar todo el año en donde se recalca procedimientos, cumplimiento de los procedimientos a través de charlas, cursos, caminatas, inspecciones en el campo. Música 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 Música